Buen día, República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás? De algún modo te personifico porque estabas en cierto riesgo, por lo menos de ser descubierta en una falla grave, que es el perfilismo ideológico de la justicia en nuestro país. Vaya que es grave porque si la justicia está perfilada ideológicamente, no funciona como tal. Y si la justicia no funciona como una justicia técnica, ecuánime, independiente, por encima de cualquier tipo de ideología, o partidismo, o corporativismo, bueno, si no funciona así, no funciona la democracia. Y no funciona la democracia si en este país pudiéramos tener algún sesgo, algún signo, algún síntoma de que la libertad de prensa está cuestionada por ciertas autoridades o ciertos poderes del Estado. Eso es lo que pasó sustancialmente en el connotado caso del periodista Ignacio Álvarez. No es una cuestión de personas. No interesa en sí el periodista fulano, mengano o sultana, sino el hecho, el periodismo y el ejercicio del periodismo y la fiscalía y lo que resuelve la fiscalía en el ejercicio judicial sobre un caso supuesto, digo supuesto porque no hay una sanción definitiva, no hay una condena definitiva, sino que hay una medida fiscal corroborada por juez, de que supuestamente hay tres muchachos que son violadores, se supone. Mirá en qué situación estamos como país. Pero un periodista que emite ciertos audios sobre esos mismos hechos, bueno, recibe órdenes de allanamiento. Allanamiento que no se produjo por suerte, pero no por suerte como una expresión retórica, porque tuvo la suerte de que no se produjera, porque no encontraron la casa, fueron a la casa que no era ya la del periodista Álvarez, y a su vez no la encontraron en la radio, que a su vez también fue víctima, el medio de prensa, de un allanamiento por el simple hecho de un ejercicio profesional del periodismo. ¿Para qué el allanamiento? Para buscar las fuentes, para buscar quiénes dijeron lo que le dijeron como fuente al periodista y le dieron esos videos y esos audios. Sí, pero según la ley no se puede, porque no se puede ventilar la intimidad sexual, no, eso es para particulares. Respecto a lo que dice la Constitución y la ley de prensa, en el ejercicio profesional de la comunicación, cuando un hecho asume notoriedad pública, tiene toda la libertad del periodista de emitir documentos que se hagan públicos y que por supuesto serán susceptibles de la opinión. Pero pobre de nosotros, los orientales, si no tenemos esa libertad de que cualquier periodista se sienta libre de emitir opinión, comunicado o documentación que refiere a un hecho de pública notoriedad y que impacta en todos nosotros. Eso es lo que pasó. Y el fiscal Gómez, y yo creo, bueno, yo me quedo con Cantinflas. Cantinflas fue un artista de la Zanata y de esa verbalización lacónica, reticente. Para mí, lamentable. Vamos a conversar este tema, sobre todo voy a hacer un editorial sobre este tema el día miércoles. Ahora está con nosotros el licenciado Eduardo Aveña. Tenía que decirlo porque si no queda como que este programa, y no es así, este programa está atento a la realidad, no estamos en una burbuja fuera de la realidad. Estamos viviendo la realidad del Uruguay. Y si estamos abocados a defender la libertad, bueno, este es un gran caso y un grave caso de libertad. Te repito, por encima de las figuras públicas, de las personas, personalidades. Hay mucho para tratar acá en este tema, muchísimo para tratar. Y lo trataremos en esa editorial del día miércoles. Recibimos al licenciado Eduardo Aveña, quien nos acompaña todos los martes, con una columna que se va a ir haciendo cada vez más polémica también. Seguramente que sí, porque es un hombre que dice lo que piensa. Como dice ese rap de calle 13, creo que es. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Cómo está? Buen día, Rubén. Buen día a toda la audiencia. Muy bien. Sí, para empezar, quiero decir que a mí también me tiene muy preocupado lo que está ocurriendo con la justicia, porque la justicia, uno de los tres poderes del Estado, es capital en que la república sea una república en serio y no una republiqueta, como parece ser el caso. Lamentablemente, estamos viendo un patético escenario con personajes patéticos y cantinflescos, como bien dijiste. Realmente me hizo acordar al discurso en las Naciones Unidas de Cantinflas, que es una pieza de arte extraordinaria que todos deberían ver alguna vez. Bueno, pues esto es exactamente así de cantinflesco, realmente. Sí, vamos a seguir analizando un poco la situación. En las anteriores charlas, en las anteriores columnas, hemos ido poco a poco avanzando, primero con un diagnóstico, y como parte de ese diagnóstico habíamos llegado a la conclusión de que como país nos comportamos algo así como adolescentes irresponsables, gastando lo que no tenemos, como esas familias que gastando lo que no tienen se van endeudando con la tarjeta hasta que la tarjeta explota. Y esa explosión de la tarjeta en los países tiene como muestra el déficit fiscal. O sea, el déficit fiscal no es otra cosa que la diferencia entre lo que entra y lo que sale. Y vimos que buena parte de ese déficit fiscal, nueve décimos de ese déficit fiscal, se genera por los intereses de la deuda. O sea, endeudarse no es gratis, porque tienes que pagar interés. Y el interés tiene un costo. Justamente eso es lo que te aplasta cuando te vas endeudando con todas las tarjetas. Bueno, en los países pasa lo mismo. Entonces, pasa aquí algo muy grave, que ya lo comentamos, y es que la promesa de campaña de Luis Lacalle Pou fue, si va a ser un poco de memoria, ahorrar 900 millones por año. ¿Se acuerdan? Sí, sí. ¿Se acuerdan? 900 millones por año. Pues resulta que estamos atrás 3.300. O sea que ni siquiera en promesa de campaña se pretendía terminar con el déficit, sino que solamente, bueno, achicarlo un poco. O sea, vamos a endeudarnos 2.400 en vez de endeudarnos 3.300 cada año adicionales. O sea, en ningún momento, en ningún momento, se propuso curar la enfermedad. O sea, lo que en algún momento se propuso es otro poquito más de aspirina. Démosle otro poquito más de aspirina para que duela un poquito menos. Y eso es muy grave. Ahora bien, ¿cómo se corrige el déficit? ¿Cuál es la verdadera fórmula para corregir el déficit? Pues la primera cosa que hay que pensar es que si es la diferencia entre lo que entra y lo que sale, bueno, una de dos. O entra más o sale menos. No hay otra. Ahora, bien. Cualquier medida que vayamos a tomar, ahora vamos a arrancar con esas medidas. Dijimos en la columna pasada que tiene un grave enemigo, que es el sindicalismo. El sindicalismo patotero va, sin ninguna duda, a trancar cualquier cosa que hagamos en esta dirección. Y claramente su misión, su razón de ser, es mantener la crisis porque el PITZENETEFA, porque para mí, sigo diciendo eso una sola cosa, vive de la crisis. O sea, ellos medran en la crisis. En la medida en que hay crisis, están allí. Así que el regular la actividad sindical para que haya voto secreto en las medidas, para que el dinero que maneja el sindicalismo sea controlado, en fin, que tenga su personería jurídica, que se regule por la ley y demás, y no como esta patota que tenemos ahora, esa es una medida casi que de primer día. O sea, porque es profiláctica respecto de las verdaderas medidas que hay que tomar después. Porque esas medidas que hay que tomar después, como en algún momento comenté, y de hecho titulé una columna, sangre, sudor y lágrimas, como recordarás, no van a ser fáciles. Porque es como decirle a la familia esa que está acostumbrada a gastar lo que no tiene, miren muchachos, estamos endeudados con todas las tarjetas y con todos los créditos, así que se nos acabó la fiesta. O sea, no hay otro remedio que empezar... O sea, aquí ya no es se acabó el recreo, aquí se acabó la fiesta. O sea, se acabó la fiesta significa que durante años y años gastamos lo que no teníamos y ahora, bueno, pues una de dos. O nos ponemos a producir en serio y con eso sí podemos seguir la fiesta, porque realmente si hay productividad, entonces la fiesta puede continuar. La fiesta no puede continuar porque lo que este país no tiene es productividad. O sea, somos unos vagos, unos atorrantes, como sociedad. Esta fiesta tiene que ser la fiesta olvidable, la fiesta inolvidable, parafraseando esa película genial que protagonizó Peter Sellers. Sí. La fiesta inolvidable. Bueno, decíamos al principio que... Quería detenerme en este punto, porque conversando estos temas siempre con un amigo, que es una persona que también es muy aguda en todos estos análisis, me decía, mirá Rubén, creo yo que si se transforma realmente el sindicalismo uruguayo, si se va por lo del voto secreto, el voto secreto, como tú decís, no solo para elegir autoridades, sino también para la toma de medidas sindicales, más eso agregado a eso, digo, la personería jurídica de todo el sindicalismo uruguayo, de algún modo es hacer esa tarea profiláctica, que tú decís, es decir, es limpiar el terreno, es hacer la profilaxis necesaria, previa, para después entrar a hacer quizá la cirugía más profunda, ¿no? Eso creo que es lo primero, o sea, comparto plenamente, ese diagnóstico... Sí, sí, es una medida cero, digamos, no es la primera medida, es la medida cero, es la profilaxis para empezar a tomar la primera medida. Sí, es la tapa del libro, ¿no? Es la tapa del libro. Y quería agregar un ejemplo, que creo que te va a servir para el análisis, porque seguramente lo conoces, esas medidas que puedan venir después, por lo general son antipáticas, y por eso yo te intuyo que estás diciendo de que no se podría hacer con este sindicalismo patotero, porque una de las medidas puede ser lo que la gente más teme, que es un ajuste fiscal, un gran ajuste fiscal. Pero ese ajuste fiscal, por ejemplo, se lo aplicó en Portugal, Portugal estaba muy embromado, muy embromado, pero estuvieron ocho años tragando saliva con ese ajuste fiscal, y hoy es un país que salió a flote, y que está integrado como uno de los países que tiene prosperidad en la Unión Europea, y era uno de los más comprometidos. No sé si te acordás que Portugal, junto con Grecia, España también, Italia, estaban muy endeudados con un déficit fiscal muy alto, y que, bueno, la Unión Europea no admite países con tanto déficit fiscal, y con procesos inflacionarios tan altos. Y bueno, se tomaron el trabajo de hacerlo, ¿no? Ocho años le llevó, ¿no? Sí, en ese sentido, justamente quería empezar por ahí. Como hablamos que, una de dos, o cobramos más, o gastamos menos, para que las cuentas se equilibren, empecemos por ese primer punto, cobrar más. Es decir, tenemos, la primera pregunta que tenemos que hacer es si hay un espacio para aumentar el peso impositivo. Y en ese sentido, yo personalmente entiendo que no, porque si tú miras el peso impositivo que tiene Uruguay, en todo es absolutamente superior a la mayoría de los países. O sea, estamos en el borde superior de lo que es el peso impositivo. Para países, entendamos no, para países como este, en el cual el servicio que brinda el Estado a cambio de esos impuestos es pésimo. Porque, si bien es cierto que Noruega, Dinamarca, o sea, existen países con un peso impositivo muy alto, claramente en esos países se reciben servicios de una calidad tal que luego no lo tenés que pagar por segunda vez. Porque, ¿cuál es el chiste? Y niveles salariales que son otros, ¿no? Tenés una fortuna en educación y después tenés que mandar a tus hijos al colegio privado. Tenés que gastar una fortuna en seguridad y después tenés que tener una empresa privada y hablar un montón de cosas para que la seguridad sea real. Entonces, es decir, una de dos. O tenemos servicios de verdad y cobramos de verdad, o tenemos servicios de mentira y cobramos de mentira. Entonces, nosotros acá tenemos un costo impositivo altísimo por unos servicios espantosos. Entonces, a nivel de población, los impuestos, el IVA que tenemos y todos los impuestos, digamos, periféricos a eso, ya son disparatadamente altos. Y a nivel de las empresas, que es donde siempre quiere el PITZ-NTFA cargar las tintas, a ver, los empresarios son unos, son los que, el que tiene más que pague más, olvida algo que es muy importante y es que el capital no tiene país. En consecuencia, si tú quieres cargar a las empresas, al capital, con una carga impositiva más grande, lo que hace el capital impositivo es irse al capital privado, es irse al diablo porque no admite más carga impositiva porque otros países tienen cargas impositivas menores. Entonces, lo que estás haciendo cuando tú quieres subir aún más los impuestos a las empresas y al patrimonio, las ganancias y demás, es que la gente que tiene plata se va. Desestimula la inversión, desestimula la venida del capital. Se desestimula y con la desestimulación de la inversión, se pierde empleo, con la pérdida de empleo, se pierde calidad de vida, se pierde poder adquisitivo. Poder adquisitivo porque se pierde competitividad en la mano de obra. O sea, si hay poca demanda de trabajo, es muy fácil que el empresario consiga trabajadores más baratos. La mejor forma de subir el salario real es con mucho empleo. En consecuencia, tratar de cargar con más impuestos a las empresas tampoco es viable. En consecuencia, si no podemos subir impuestos, ni a las empresas, ni al general de la gente, lo que nos queda es ahorrar. Es decir, claramente, por ese lado viene. Hay una tercera vía. Hay una tercera vía. Porque por un lado podés subir impuestos, por otro lado podés ahorrar, y la tercera vía es... ¿Votar las dos cosas? No, no. Seguir endeudando. No, yo te decía que los economistas, los economistas dicen todos, incluso leyendo en Economipedia, que es una enciclopedia de economía española, explican eso que tú decís. Para establecer un equilibrio fiscal, para bajar el déficit fiscal, para bajar el proceso inflacionario, hay dos vías, el ajuste fiscal. Esa es una. Y la otra vía, el ahorro. Y la tercera, dicen ellos, una mezcla de las dos. Pero cuando no hay espacio fiscal, es decir, cuando ya el umbral fiscal es muy alto, como en nuestro país, como tú bien decís. Ya acá la carga tributaria es muy alta. Tenemos una carga fiscal altísima. Creo que estamos en un 42%, una cosa así. Ya no da para más. Además, se está cargando demasiado a las clases medias, a las clases trabajadoras. No da para más. Es así. Exacto. No, pero quería analizar esa tercera vía, que es la de seguir endeudándose, porque esa es la vía que hemos usado hasta ahora. Esa es la vida que hemos usado hasta ahora. Entonces, bien, ¿qué implica eso? Porque cuando uno dice, la deuda sigue creciendo, parece como que fuera una cuestión de economistas. O sea, incluso el propio déficit fiscal, parece que no es un concepto que se maneja habitualmente. ¿Qué significa? Muy abstracto. Hemos llegado a colocar deuda al 2057. O sea, bonos a cobrar en el 2057. ¿Qué significa eso? Miren, eso significa algo muy sencillo. Es como si nosotros agarráramos al nietito que tenemos al lado y decir, vení, José. Vení, vamos a conversar. Mira, José, yo te tengo que decir que lamentablemente, como yo no la quiero pasar mal, te voy a encajar deuda a vos. Así que vos vas a pagar, mira, ves ese televisor que está ahí. Bueno, lo voy a cambiar por uno más grande porque tengo ganas, porque me gusta tener un televisor más grande. Y el que me va a pagar la diferencia entre ese televisor que tengo y el que voy a comprar, sos vos. Dicho así, parece una grosería. Uno no se lo diría al nietito. Mira, te voy a cargar con la... O sea, uno no se lo diría directamente. Sin embargo, digamos que camuflado con la deuda, lo que estamos haciendo es eso. O sea, el gran chiste de la deuda es que permite camuflar una cosa que realmente es horrible y patética, que es cargarle a las generaciones siguientes con nuestra ineficiencia. O sea, lo que nosotros no estamos sabiendo hacer, se lo estamos cargando al otro. Cada bebé que nace, nace con más de 20.000 dólares de deuda. No trae un pan abajo del brazo. No trae una deuda. No trae 20.000 dólares de deuda abajo del brazo. O sea, el señor bebé este que tengo acá, este debe 20.000 dólares. Acaba de nacer, no hizo nada en la vida y nació con 20.000 dólares de deuda. Entonces, ¿por qué digo que solamente bajar el gasto es la única vía posible? Porque subir los impuestos no se puede y desde mi punto de vista, seguir endeudándonos, seguir subiendo la deuda, es inmoral. Porque nosotros no podemos cargarle a personas que ni siquiera nacieron una deuda que es nuestra, una ineficiencia que es nuestra. Es inmoral cargar a un nietito que todavía no nació, porque estamos hablando de deuda, el 2057, con nuestras ineficiencias, con nuestras ganas de seguirla pasando bien. O sea, con nuestra incapacidad de sangre, sudor y lágrimas. Justamente. Incluso es tan inmoral, Eduardo, es tan inmoral como esto. También para ilustrar este tema. De pronto, tú le puedes decir a tu nietito, mira, el abuelo no tiene ganas de endeudarte. Yo no quiero endeudarte. No es mi intención y sufro por lo que pasa. Pero me obligan. Me obligan a endeudarte. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un acto de irresponsabilidad política muy profundo, que también cuesta ver, que parece que estuviéramos hablando si el hombre fue a la luna o no, pero cuesta ver, porque nos inducen a ser irresponsables. El sistema montado de endeudamiento, de acudir a la deuda, de ir, como tú decías, bueno, vamos a que el dolor sea menos, el dolor, no vamos a eliminar los gastos, sino que vamos a seguir gastando, pero menos, para endeudarnos menos. Es decir, ya el sistema se plantea irresponsable en ese sentido, ¿no? Y como crónica, crónicamente irresponsable. Sí, en ese sentido, tenemos que plantearlo en estos términos, porque lo que sería interesante es visibilizar lo que no se ve. Y justamente lo que no se ve es la inmoralidad básica de patear para adelante el problema que no sabemos resolver. Porque lo que estamos haciendo con patearlo para adelante, porque en el 2057 yo ya voy a hacer fiambre. Sí, claro. Y es decir, lo que estamos haciendo con patearlo, o sea, yo y muchísimos otros que son... Todos, yo ya. Los que hoy estamos en posibilidad, digamos, de cambiar las cosas, la mayoría vamos a estar bajo tierra. Entonces, lo que estamos haciendo es patearle la pelota a otros para salvarnos nosotros y esa irresponsabilidad queda como camuflada en el tema de que queda camuflada, queda muy diluida, queda todo muy camuflado. Queda diluida, queda como una cosa que bueno, como que nadie tiene la culpa, ¿verdad? Y no, somos nosotros. Y ojo, cuando digo nosotros, no estoy diciendo el sistema político solo. Como sociedad. Como sociedad, porque nosotros estamos poniendo a esos políticos que hacen eso en el gobierno. Y nosotros somos los que estamos obviando el hecho de que estamos clavando a los que siguen. Nosotros, los ciudadanos, no los políticos. Los políticos lo que hacen es cumplir con lo que nosotros les decimos. Porque la gran diferencia entre un estadista como Churchill que decía sangre y sudor y lágrimas es lo que puedo prometerles, estos que tenemos hoy no son una guía como lo era Churchill que guiaba a su pueblo, sino que lo que hacen es mirar la estadística, ven lo que la quiere, la gente quiere y van por donde la gente les pide. Es decir, no son realmente líderes, no lo son, claramente, son tomadores de opinión. Sí, que la historia en eso muestra mucho saltibajo, porque el mismo Churchill que tú mencionás tuvo cosas muy buenas como líder en la segunda guerra y después cosas muy cuestionables. Por ejemplo, su trato con la India fue bastante cuestionable. Llegó a decir que era una manga de desarrapados con un pensamiento muy colonialista. Creo que Jorge VI fue el rey y el que lo apoyó que hace una medida que permite viabilizar la independencia de la India. O sea, hay cosas que se van empardando en política porque el político es político, vamos a ser claros. También estás hablando de 80 años atrás, de 70 años atrás. La mentalidad de hace 70 años no es la de hoy. Trato de ver las luces y sombras que tiene un personaje. Tiene cosas muy positivas, no tengo duda, y tiene otras sombras. Pero en este caso creo yo que estamos coincidiendo contigo en cuanto que el sistema político uruguayo que a su vez está montado sobre la realidad de la sociedad uruguaya es crónicamente irresponsable y no es un patrimonio exclusivo del Uruguay o un despatrimonio. No es un despatrimonio si te gusta más. Porque también lo vemos en la región. Toda esta región en América Latina está prácticamente abocada a sistemas políticos de endeudamiento. Parece que acá no podemos crear nada, no podemos generar estímulos a las inversiones, no se puede generar como tú decías la otra vez, mano de obra calificada, empresas que sean competitivas y calificadas. Parece que eso fuera patrimonio de los finlandeses, los daneses, los noruegos, los norteamericanos. Bueno, vamos a empezar entonces hoy con si llegamos a la conclusión de que hay que bajar el gasto, bueno, empecemos este proceso. Vamos a mirar a ver dónde podemos empezar a bajar el gasto. Bueno, la primera cosa que hay que decir es que tenemos un estado absolutamente ineficaz y sobre todo enorme, pesadísimo. Tenemos una cantidad de empleados públicos en relación a 100.000 habitantes, o sea, en relación al promedio y en relación sobre todo a la cantidad de trabajadores privados, altísima, solamente superada por Venezuela, Cuba y Argentina, en el caso de América. O sea, estamos en un ranking terrible, terrible en cuanto a la cantidad de empleados que tenemos. El Frente Amplio subió ese número más o menos en 70.000 y eso ¿qué significa? Eso significa que para hacer lo mismo, de hecho, para hacer menos, porque durante ese tiempo muchas funciones que cumplía el Estado pasaron a manos privadas, o sea, por un lado vamos privatizando ciertas cosas como la recolección de residuos, pero privatizando la recolección de residuos resulta que no hay menos empleados en la intendencia, o sea, que hacen menos pero se necesita más gente para hacer menos. Entonces... Que ojo que esa privatización es camuflada porque se le dice privatización pero esas empresas cobran con los dineros públicos, son los dineros de todos nosotros. Es una tarea que en vez de hacerla a la intendencia la delegan empresas a las que contratan. Qué chiste, ¿no? Es un chiste bárbaro. Es un chiste bárbaro. Son las empresas carterizadas con el Estado. Sí, sí. Entonces, la primera cosa es que tenemos una cantidad de funcionarios públicos excesiva, absolutamente excesiva. Obviamente, despedir masivamente no es una opción porque eso generaría una crisis económica terrible. Hasta un colapso social. la única forma es no ingresar funcionarios públicos cuando estos se van jubilando. La idea de este gobierno había sido uno de cada tres no reingresarlo. O sea, de cada tres que se van solamente que entren dos. No, esa no es la solución. La solución es que no entre ninguno durante por lo menos cinco años. O sea, necesitamos una medida radical por la cual no ingresen funcionarios. Esta es una medida que ya se ha tomado varias veces en la historia. Te paso un dato, disculpa, que es un dato de la realidad. No sé si lo escuchaste ayer. El ministro de Desarrollo Social no le renovó contrato a 140 ONGs. Eso creo que es una noticia positiva. Sí, pero mirá cuántas sí se renovaron. Pero mirá cuántas sí se renovaron. O sea, las medidas radicales... Te digo, es una puerta de entrada como un tema para tratar contigo. Me parece que teníamos que ver qué pasó ahí y ver cómo trataron ese tema. Investigarlo, Sí, es decir, a ver, todo esto tiene muchísimas puntas. Obviamente, en la brevedad de este programa, lo único que podemos hacer es trazar las grandes líneas. Yo lo que estoy sugiriendo es que no se puede ir por el camino del medio en algunas cosas, porque el camino del medio no conduce a los resultados. Hay un ejemplo que es facilísimo de entender. Entre no hacer un puente y sí hacer un puente, el camino del medio es hacer medio puente. Y ese es el peor de todos, porque gastás la mitad de la plata, pero por medio puente no se puede cruzar. Entonces, no todas las cosas admiten el camino del medio. Y en esto no hay camino del medio, porque por el camino del medio vamos a ver es como estamos yendo por donde estamos yendo. O sea, acá hay que ser radical. Lo radical es por lo menos por cinco años no ingresa nadie. Porque además, los medios informáticos han facilitado muchísimo la tarea y en realidad se requeriría una ínfima cantidad de los empleados que en su momento había. Porque antes había que hacer planillas a mano, con lapicito, escribir, y ahora se hace todo con la computadora. Y donde antes se requerían cien funcionarios, ahora dos hacen todo el trabajo. Los otros 98 comen bizcochos. O sea, a ver, dejámonos. Te salió en rima y todo, Eduardo. Los otros 28 comen bizcochos. Pero es así, ¿sabés que sería interesante de pronto un cuadro comparativo básico? Voy a buscar un cuadro comparativo básico cuántos empleados tiene el gobierno de la Comuna de Madrid, no sé cómo se le llama, de la Intendencia de Milán, de Roma, y ver cuántos empleados tenemos en Montevideo, según la población y comparar con la población. En el mundo entero somos un absoluto disparate. Si tú mirás las estadísticas, somos un absoluto disparate. Con las únicas excepciones de Venezuela, que sabemos cómo le va, de Cuba, que sabemos cómo le va, es decir, a ver, solamente nos podríamos comparar con lo peor de lo peor. En consecuencia, la primera cosa... Tomando tu expresión del puente, del camino al medio, estamos en el camino al medio, como modelo país también, ¿queremos ser un país de economía de mercado capitalista o queremos ser un país socialista? Estamos en el medio. Sí, y con el medio no vamos a ningún lado porque gastaste la mitad de la plata y con medio puente no se cruza, que esa es la gran cosa. Entonces, la primera cosa es el volumen total de empleados públicos tiene que ser disminuido por una base progresiva, pero progresiva en cuanto a que no podés despedir gente, entre otras cosas por la Constitución, en fin, hay un montón de... Hay derechos adquiridos por la crisis que se generarían. Pero lo que sí podés hacer es no seguir ingresando. Bueno, segunda medida. Esta que voy a decir ahora sí que va a ser polémica y es mi intención ser polémico. Incluso contigo, porque sé que no vas a estar de acuerdo. Yo creo que, ya lo habíamos hablado, lo había comentado... Y cerramos con esta medida y la dejamos como continuará. Esta historia continuará. Bueno, yo creo que en todo el Estado no puede haber nadie que gane más de 10 salarios mínimos. Nadie. Ni el presidente. Nadie. Esto es polémico porque muchos van a decir ah, bueno, pero vas a perder a los mejores porque si no pagás buenos sueldos no podés tener un buen ministro porque se van al área privada y eso no es cierto porque hoy por hoy pagar sueldos altos como los que estamos pagando no nos ha traído ni buenos legisladores ni buenos ministros ni buenos directores de entes ni buenos nada porque la verdad la enorme mayoría son un desastre y ciertamente no se ganan su sueldo. En su momento Mujica dijo que tenía una changuita cuando estaba en el Parlamento y realmente parece ser que la mayoría de los legisladores cuento con los dedos de ambas manos para ser para ser benévolo para ser generoso con los dedos de ambas manos los que se ganan ese sueldo. El resto lo tienen como una changuita y están ahí porque son unos inútiles para otra cosa y se hacen los simpáticos y los bonitos y son los que hacen todo el resto de los desastres que hemos venido hablando hasta ahora y gracias a eso tienen los votos para estar ahí pero no porque lo merezcan. Hemos llegado a tener hasta cartoneros en el Parlamento o sea yo le pregunto a la gente ¿Usted se dejaría operar el corazón por un carpintero? No, ¿verdad? Sin embargo ponemos a hacer las leyes personas que no terminaron la escuela entonces eso realmente es un problema porque si tú no tienes gente capacitada tomando las decisiones entonces ¿a dónde vamos a pagar? Vamos a seguir con este tema Eduardo este tema da para mucho da para mucho para revisar muchas cosas incluso puede tener medidas complementarias que las tendría que tener también ¿no? para corregir el sistema político lo de los 10 salarios mínimos podrían ser 10 podrían ser 12 no sé eso es una idea pero hay muchas más cosas que yo tengo pensadas Vamos a hablar de 50 medidas para que te hagas una idea vamos para la número 2 tengo escritas 50 medidas 50 medidas necesarias para corregir el problema vaya que vaya que tiene necesidad de corregir este país 50 medidas dice el licenciado Eduardo Veña tenemos tiempo para rato mi querido amigo muchas gracias por esta columna un gusto como siempre conversar contigo estos temas tan interesantes de tanta profundidad a nivel del Estado gracias buena jornada licenciado Eduardo Veña conversando con nosotros acerca de estas reformas profundas que el Uruguay precisa vamos a una pausa y ya conversamos con el diputado Gabriel Giannoli respecto a un tema también que precisa muchos cambios Montevideo la Montevideo olvidada quédate ahí con el diputado con el diputado